Y la vivimos con una invitada que nos encanta tener, actriz, animadora, conductora, modelo, madre, madre ante todo, hija, señores, Juana Repeto en la Mañana de Socio. Buenita querida, todo bien, felices de tenerte acá, ese es tu sillón, desfila ahí Juana Repeto. Juana Repeto, invitada a la Mañana de Socio del Espectáculo. Lujazo para nosotros porque la verdad hace un montón que... Estamos lejos, eso sí. Está tranquila, chicos. La verdad es que queríamos tenerte hace un montón y vos no estás yendo a la tele. No estoy yendo a la tele. Nunca vas a la tele. No, por lo menos capaz que necesitas algún programa que uno no se enteró, pero no debemos seguir. No, no, me cuesta un poco ir cuando siento que no tengo mucho de qué hablar más que de mi vida, que bueno, solo te importa a vos. Es muy interesante, por cierto. Sí, a mí muchísimo. A nosotros nos encanta. Vamos a los escandalones, me das de comer, pero todo... Mirá, ya lo tengo que hablar. Cuando este chico se queda corto de escandalones, bueno, yo salgo con algo. Te empurecé con algo, claro. Ya vamos a hablar de esas redes. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está...? Ay, bien, muy bien. La verdad es que estoy muy contenta, el gordo más pequeño adaptándose al jardín. Justo, mirá, hace cuatro días que vas feliz de la vida, así que estoy en paz, si no hubiese venido estresadista. Porque tuviste que hacer un poco de adaptación también, obvio. Sí, sí. Es del 20 de junio, entonces es el más chiquitito de sala de tres. Claro, porque era casi... Cumple dos a mitad de año, cumple tres a mitad de año, entonces es bebé al lado de los demás. Es bebé todavía, claro. Y bueno, nada, está enquilombado de vacantes. ¿Y el hermano? Entonces lo tuve que mandar sí o sí. No, Toro es un capo. ¿Y qué le pasa con dos varones, Ena? ¿Dos varones? Va a ser, ¿no? No, la intensidad se pelea. Juegan bruto, ¿entendés? Yo, por favor, se van a golpear, se van a golpear. ¿Toro cuánto tiene ya? ¿Cuánto tiene Toro? Cumple ocho en agosto. Como vení. No, enorme. Enorme. Porque vos te acordás cuando... Bueno, claro, nos acordamos nosotros, quiero decir, desde el punto de vista periodístico, lo que significó tu decisión de ser mamá en su momento. Luego ya, bueno, por supuesto que ya en pareja llegó el segundo, pero... Y no había habido todavía en Argentina, nadie del medio, por lo menos, que hubiese contado ser madre o padre soltero por elección. Y tan joven, porque lo que llamaba la atención es... Ni joven ni no joven, no había habido ninguna edad. Pero es cierto que para mí, erróneamente, y me empiezo a quejar... Erróneamente, por ahí, la gente le impresionaba más que yo fuese joven, como si al niño en cuestión le cambiara la edad que tiene la madre. No, lo que pasa, lo que se decía era, bueno, por ahí era más fácil de entender en aquel momento en una persona que si se está pasando la edad ya no va a poder ser madre naturalmente. En cambio, en el caso tuyo decían, bueno, tiene tanto tiempo por delante, pero era una decisión personal de ser mamá en ese momento. Yo insisto que, con todo el respeto al mundo, siento que es un pensamiento erróneo, porque no hay que pensar en una, sino en el niño, en la vida que uno trae. Y a la vida que uno trae, da igual si tenés 50, 40, 27. Además, el deseo aparece, y el deseo no tiene un tiempo. A vos te apareció el deseo a la edad que tuviste, y a otro le puede aparecer el deseo ya llegando a los 40. El deseo es personal, el deseo de ser madre es propio, pero bueno, uno no puede manejar ese tipo de deseos. No, y a mí me pasaba eso, a mí me daba bastante bronca esto de la edad, porque me juzgaban particularmente por ser joven, y es como realmente no, al contrario, qué sé yo. Qué mal de no tener una mamá joven que pueda jugar con vos, tirarse al piso. Y en ese momento, lo has contado, bueno, vos estabas de intrusos en ese momento, cuando terminás, trabajaba con nosotros, y cuando decidís irte, y tu mamá, y tu papá, y tu hermano, y tus hermanos, ¿cómo fue todo eso? ¿Todos dijeron sí o mamá? No, yo venía tirando, así como, bueno, yo si estaba sin pareja, hacía muchos años, entonces yo decía, bueno, yo voy a ser madre igual, si sigo sin pareja, me voy a inseminar, pero lo decía sin saber, pues realmente era de algo que no se había hablado nunca, cuán posible era, si era legal, si me alcanzaba la guita para hacer un tratamiento, o sea, no tenía idea de nada. Y finalmente, un día dije, bueno, y cuando lo tiraba, todo el mundo me decía, no, estás loca, ya vas a encontrar pareja, nadie me tiraba muy buena onda con esta idea que yo tenía. ¿Los cercanos? Sí, los cercanos, lo que me escuchaban era Dale, ¿no? ¿Cómo vas a tener un hijo sola? Entonces yo, cuando finalmente tomé la decisión, que en mi libro lo cuento, fui a la casa de una queridísima amiga actriz, muy revolucionaria, y un día me dijo, ¡hacelo! Yo te banco, salimos todas, y si no te alcanza la plata, te lo tienen que cubrir la obra social, porque no sos, bla, 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 bla. A mí me encanta. Y me fui de ahí, muy empoderada, y dije, voy a averiguar, y al otro día me puse a averiguar, bancos de gametos, centros de fertilidad, y así como casi por impulso, arranqué. ¿Quién era la actriz? ¿Quién era la primera actriz? Sofía Gala. ¡Ah! Con Sofía Gala a la guerra. A la guerra, sí que llegué a la guerra es con Sofía Gala. ¿Y a la familia se lo contaste cuando ya estaba el proyecto avanzado o antes? No se lo conté a nadie hasta que no estuve embarazada. Fue la mejor decisión. Juana, ¿y esa personalidad tuya? Muy poquitos amigos. ¿Esa personalidad tuya, te llevó también a que mucha gente te quiera cuestionar constantemente por lo que hacías en tu vida? Por lo que sea, la gente me cuestiona constantemente. ¿Por qué crees que te cuestiona la gente? Porque uno, como nos cuestionan a todos los que en algún punto exponemos nuestra vida, ¿no? Me parece que uno, yo hay un límite que es el que me parece que ya no va, que es cuando por ahí se meten con los niños, no que te digan que tienes las zapatillas sucias, cuando ya se meten con cosas más heavy, ¿viste? Como que es tonto o que es feo, no sé, o le cagaste la vida con cosas un poco más, que uno ya está impermeabilizado en algún punto, pero no deja de ser como, che, viejo, todo tiene un límite. Antes de irnos a lo que pasa con las redes y a todo esto, para seguir un poco la historia de tu maternidad, la primera, la primeriza, ¿cómo fue el después? Bueno, vos tomás una decisión, nace Toro, ¿y cómo viene el después? El puerperio me pegó zarpado, por eso también esta necesidad de empezar a hablar en las redes de todo esto, que a veces ustedes sacando el chiste es como la queja, siempre yo tengo como la necesidad de mostrar el lado B y es la realidad de lo que a todos nos pasa en la vida, porque de verdad, digo, sacando el chiste, la gente, vos pensás que vas a irte a tu casa y vas a estar como en la tapa de gola, con el chico en la cama así regia, espléndida, con el bebito dormido, vestido de blanco, y es un caos en la gran mayoría de los casos, acá las mujeres, No es lo más lindo del mundo llegar a tu casa con un nuevo recién nacido, con las tetas explotadas No tenés tiempo ni para bañarte, la gente tiene que entenderlo, no podés hacer nada Es difícil, entonces ahí surge esta necesidad de decir, si yo hubiese sabido que esto podía ser así, no me hubiese sentido tan asustada, culpable Yo decía, tengo el sueño de mi vida en mis manos y estoy sufriendo, que está mal, entenderlo Llegaste sola a tu casa, sola, sola, cuando... Me fui dos, tres días a lo de mi mamá y después volví a mi casa, a mi PH en el que yo vivía Y el tercer día, no sé, que Toro nació el 12 de agosto, yo tenía 14, 15 de agosto, pleno invierno, se me corta la luz a las 12 de la noche Empieza a sonar un llamángeles que tenía el vecino, había gatos maullando Yo dije, no, mamá, por favor, me vino a buscar bauti Es que no es fácil pasar una maternidad sola, menos en esa... No, nunca, nunca Seis meses me quedé en lo de mi mamá Ah, seis meses Alquilé mi casa todo el verano, desde agosto dije, listo, yo alquilo el verano, me quedo en lo de mamá, que hay pileta, jardín Pero igual mamá estaba chocha, ella la veía a pasear con ese bebé Es re importante estar contenida cuando uno necesita maternar, ¿entendés? Desde una red, grupo, amigas, un grupo que te hace cosas de la panza o lo que sea, pero hay que tener red Y también vos, el parto, si mal no recuerdo, también tuviste una cosa, no fue lo más tradicional No, el de toro fue bastante, o sea, salvo que nació en la semana 42 Que fue el embarazo más largo del mundo Nació ya con el guardapolo para ir al colegio Sí, sí, sí Claro, ya dijo Sacando esa parte, fue un embarazo eterno Aparte yo me enteré, nada, cuando haces tratamiento ya, si se te hace más largo todavía se ha puesto Fue un parto re lindo, pero bastante tradi Y a Belli lo tuve en una pileta Ah, eso, ahí Claro, ahí Y en una clínica Sí, sí, sí Eso sí, pero ¿y por qué decidiste hacer con Melisario esto? A mí me hubiese gustado, yo con toro tenía la fantasía Siempre mis sueños, yo veía partos, no existían las redes, en YouTube Buscaba partos en la gente que pare en lagunas, ríos, me fascina Y siempre tuve como esa fantasía Con toro por ahí era un montón, ya venía de una situación, viste No había todavía una jacuzzi, pileta, bañera, en ninguna clínica Y en mi casa no me atrevía Fui por un parto sin intervenciones, pero en una habitación normal, digamos Y con Beri Tuviste parto natural ¿Y te comiste la placenta o no te comiste la placenta? En cápsulas En cápsulas ¿Qué gusto tiene? Nada, con una cápsula ¿Hay un proceso para capsularla? Sí, la disecan, sí, hay varias cosas que hacen Hay parches de amnios que se hacen para, no sé, quemadura, lastimadura ¿Y qué beneficio tiene eso? Y pensá que la placenta crea los órganos, los huesos del cuerpo humano entero O sea, no hay nada que tenga más power que una placenta ¿Y eso te lo recomendó alguien, un médico? ¿O Sofía Gala? ¿Me tengo que comer la placenta? No, no, hay opiniones encontradas Hay muchos médicos que no están tan de acuerdo Sofía Gala no fue, ¿no? Sofía Gala no te recomendó ¿Y Nicolás, respeto, qué hizo? Porque hablaste recién de tu mamá que estuvo ¿Y Nicolás, respeto, estuvo a lo tuyo? No, los dos se fue Apenas les conté lo de toro Mamá me dijo, es varón Se dio vuelta y se fue ¡Ay, reina, tan reina! ¡Qué reina! Se dio vuelta y se fue Se dio que lo procesó un rato Estábamos las dos solas Y volvió después con un desayuno Que ya después no me dejó levantar más ni una bolsa de súper Y papá no estaba Y me escribía, no sé si Jorge o quién Que vamos Y yo veía Y Juan, ¿es verdad estás embarazada? Y yo digo, no, lo van a contar Lo van a contar Y le decía, papá, tengo que hablar con vos No me respondí Y yo veía que empezaba intruso ¿Qué hago? Y yo, bueno, ya fue Le mandé un audio No me atendía Y le mandé un audio contándole Bueno, después te explico Porque es de una manera un poco particular Pero bueno, estoy embarazada ¿A vos tenías miedo que Jorge lo cuente antes? Que trabajábamos Estaba complicada la cosa ¿Y papá cuando contesta? No, como ocho horas después Relajado Y tiempo después Renata me dice No, se prendió una guana Se agarró un coñac Se fue al fondo de la casa Pero le gustó Le pegó el descanso Y él después lo dijo en el noticiero Un día Que fue un flash Porque alguien me lo contó Yo no lo estaba viendo Como, qué bueno que no me preguntó Porque si me hubiese preguntado Qué opinaba Yo le hubiese dicho que no lo haga Y hoy la veo en su mejor rol Es la mejor decisión que puedo haber tomado Lo ves a toro y es una luz Pero porque da miedo, obviamente Todo lo desconocido da miedo Y vos, qué diferencia sentiste Entre los dos partos En estar con Sebastián En estar sola El primero parí con mamá Que también está re bueno Porque nada, para una, viste Por lo menos lo que tenemos Un buen vínculo La madre Antiguamente se paría en realidad Más con la madre Que con el marido Es que esa era la primera Que se ayudaban Entre mujeres La primera que buscase La ayuda era siempre La tribu era siempre entre mujeres Como una mujer Que ya había pasado por eso Obvio Así que estuvo buenísimo Y con Sebi Estuvo buenísimo La experiencia del agua Estuvo buenísimo O sea, yo creo que hubiese parido En el auto O en mi casa Porque me obligó a salir Sebastián Yo estaba con que No lo quería dejar a toro Ni un minuto de más Entonces era el día del padre Un domingo Y a la una le digo Vamos, vamos Vamos al asado Yo estaba que no podía Ni caminar Sí, sí Llegué a la casa de mis suegros Y ya estaba tipo así Con las sillas No llegamos a comer Me dice Sebastián Vamos Luego fuimos a dejar a toro A lo de mi vieja Fuimos Y yo le digo Me voy a dar un baño de inmersión No, vamos Y llegamos a las 3 A lo tamendi Y nació a las 40 minutos Ah Y sumara a Sebastián A tu vida Cuando ya estaba toro Por supuesto La adaptación con ese otro hijo tuyo ¿Cómo cambió la vida De una madre Que arranca y encara sola Y después un día Se pone finalmente Esa pareja que no llegaba Llega Y hay dos O sea A nivel personal Y en la maternidad Y el parto Y todo Y el puerperio Por lo menos yo no sé Si es que se me hizo Mucho más liviano Por haber tenido la experiencia Por esto que digo Que yo ya sabía Yo le decía a Sebastián Si así estoy hormonada Vos prepárate querido Porque vos no sabés Lo que soy yo Puerperante Era Lloraba Era una cosa horrible Con toro Que es muy fuerte La pasaba Fue re duro para mí Tenía mucho miedo Decía Y si yo no lo quiero ¿Quién se queda con este chico? Y yo estaba Y bueno Sabes que no lo quería No quería a alguien Que le cambiaran un pañal Claro Se verá que estaba de amor Pero no sé ¿Viste? En el segundo Ya lo tenías a toro Entonces no tenías Tanto tiempo libre Para pensar Y yo no sé Esa buena lo que decís Perdón que te interrumpa Pero me parece súper interesante Porque ninguna madre Se arriesga ¿No? A decir Es una locura ¿Cómo voy a querer? Pero es verdad Porque la construcción de amor Llega al mundo Alguien que vos no conocés Que las madres no conocen O sea Los que estás Nace Y ahí empieza el vínculo Es un vínculo que se construye Y se construye ese amor Día a día Todos los días Imagínate para los padres Que de pronto aparece algo Bueno hay muchos padres Que dicen que se empiezan A conectar más después del año Cuando el pibe te devuelve Un centro Es verdad No a mí lo que me pasó Con toro fue que Me pasaba Y encima yo estaba sola Y de verdad decía Bueno si yo no lo quiero No sé por qué pensaba Que no lo iba a querer Porque no es que No sé Se lo llevaron a bañar Como a los dos días Porque yo no No lo querías largar No lo querías largar Que lo bañen Y por un montón de cuestiones De intervenciones Incesarias Como si fuera una goma de auto Claro Bueno no le hicieron nada De todo eso Y ya un día lloraba mucho Y yo también lloraba mucho Y era todo un quilombo Y mi mamá me dice Déjame lo llevo a bañar Pero para ver si se calmaba Para darle la onda No por bañarlo Y se va con mi mamá a bañarse Vuelve hecho una seda Feliz Contento Pero yo rompí en llanto Como si se lo estuviesen llevando Al coro belga Entendés Y entonces Y a la vez dudaba No quererlo Y ahí decíamos Bueno lo de Sebastián Te preguntaba recién Rodrigo Que tiene una familia hermosa Hay un clan enorme Hay mucha paz El tío Guido Los genes de este chico Entre las dos familias Mi amor Claro Sabemos que mucho vínculo Obviamente no hay con Silvia Eso Pero como es todo eso Cuando nosotros jodíamos Cuando contamos Que te casabas Dijimos Está invitada A propósito La mesa Nico Silvia Silvio Tenemos con los hijos De cada uno De los que acabas De mencionar Un vínculo familiar Muy 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 cercano Viste que ellos Medio que se criaron Un poco Con la mamá Y el papá De Sebi Entonces ellos Tienen un Un vínculo muy De que Los encuentros familiares Y cumpleaños Están todos Con Marilyn Y con Cristian Silvia Con los hijos de Silvia Es como La persona favorita Del mundo de toro Es el hijo de Marilyn Se quieren mucho Como primitos Y vos sos O sea Sos nuera de Norma Claro Sí O sea La hermana de Silvia Y la sigo odiando a Silvia Como siempre Sabes que yo siento que no O sea No voy a hablar por ella Pero mi sensación Es que no Cuando la escuchas hablar No sé Cuando Creo que cuando Falleció la mamá de ellas Hubo un reencuentro Y no No la escuchas hablar Con 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 la división de la casa Con Silvia ¿Alguna vez te cruzaste Desde que sos parte de la familia? No Nunca hay preferís No O sí La verdad es que yo Con Silvia en algún momento Me crucé Haciendo cuestión de peso Y me mostraba De hecho La foto del nieto Que después terminó siendo El primo de mis hijos Sí luego Guido me hacía reír mucho Después lo escuché decir Cada boludez Que ya no operaba Claro Y bueno Y Silvia trabajó con tu viejo También Silvia En la época de De Nico No te tengo la carrera Sí De Nico sí Salías a dar el beso seco Silvia Era una amiga Estamos hablando De un exitazo Como era Bueno su personaje Era su personaje Pero no Y ahora vemos ahí a Norma Si la ponés a pleno Es muy parecida a Norma Es bella Vieron lo bella que es Norma Y aparte es lo más Es lo que es esa foto Es lo que son las dos abuelas Cada primer nieto Le colgás todo En la cabeza Antenita No Norma Es el tercer nieto Cada vez Tiene una hija Yami También tiene un hijo Lino Y el tercero Beli Y Toro Ahí que se coló En el medio Familia Familia mezcladísima Asambladísima Bueno a ver También queremos hacer El escandafuria Que es un poquito Un resumen Como no me alcanza Con las redes Me traje una listita Para quejarme acá De cosas Dale 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 Voy a venir para este lado Acá a esta pantalla Porque nosotros hemos hecho A lo largo de los escandalones Bueno bien lo dice un poco Con justicia Juana Que cuando a veces Nos faltan escandalos Che Fíjate que se está quejando Juana Fíjate que subió Fíjate que subió Pero de verdad A lo largo del tiempo Hemos ido haciendo Hacerme como un paso rápido Lo tenés acá para pasar Me voy a multiplicar Solo algunos Bueno de repente se indignó Porque en una marca de vestidos Le legó un canje Ni ahí Me compro uno Empezamos ¡Furia! Esto que es Esto es Julio del 23 Este es bastante cercano Pero te quejaste En las redes de eso o no? No Porque ponen Se indignan en los títulos Y yo por ahí estoy diciendo Hola Ja 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 Miren que locos Mis hijos tienen zapatillas sucias No es una queja Estoy compartiendo algo Y esta del vestido ¿Te acordás? Es viejo pero no de todo Vamos a ver la próxima Con Arrepeto Tuve una mañana de furia Cuando llevaba a su hijo Del jardín ¿Qué pasó acá? No son ustedes Los que me titulan Furia No, no, no Ustedes sacan De otro lado Es mejor todavía Nosotros sacamos No, nosotros sacamos De todos los portales Que titulan La furia de Juana Claro Furia de Juana Partió la paciencia Ante la desubicación De los padres De un colegio ¿Qué pasó? Ah no, terrible ¿Qué pasó? Es que está furiosa En ese momento Dejamos un colegio Que queda sobre Colectora Y la colectora Es doble mano Y yo lo llevaba a mi hijo Un jardín que estaba A la vuelta de ese colegio Y tenía Belisario bebé Si no me equivoco No sé cuándo es 8 de marzo del 22 Sí, bueno Tenía menos de un año Era chiquitito Y se quedaba llorando A los gritos cada vez Entonces Sebastián me dice Gorda, metele que está A los gritos Y yo era Quiero volver Y salió un padre Y dice Espera, espera Esto es un padre De muy mala manera Esto es contramano Le digo ¿Qué es contramano? Usted es la panamericana Entonces no Como la escuela Te pide que circules así Pero si vas a ese colegio Yo que culpate Perdón ¿Pero vos lo puteaste al padre? Él me puteó a mí Porque yo me metí Contramano en Panamericana Que es doble mano Digo, le contestás O esperás agarrar el teléfono Para subir No, le contesto Muy bien Y después en las redes Juan R.P. explotó de furia Contra los haters Y con todo De dónde saca plata Para viajar Gente como vos Toma ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Contra los haters De dónde sacaste plata Para viajar Gente como vos Le dijiste Mostrabás las votaciones Ah, porque la gente Me da de comer Y gracias a eso Me invitan de viaje Para los promociones En las redes Ah, muy bien De dónde viajas Gracias a ustedes Perfecto Muy bien La furia de Juan R.P. Donde las críticas Por ponerle hebillas En el pelo a su hijo No jodas Porque le digo ¿Por qué viajas Por gente como vos? La furia de Juan R.P. Pero le ponías hebillas Al nene Y te gastaba ¿Le gusta poner hebillas? ¿Qué quiere que haga? Sí, ahora viste Se pintan las uñas El mundo ha cambiado A la peli le gusta Hacerse colitas Usar vincha Y sigo Aquí Hay más La furia de Juan R.P. Como titulares Sobre las caries De su hijo Toribio Se cruzó un límite El límite de la cara Es lo que estabas contando recién Lo que contaba recién ¿Qué pasó? Yo no me acuerdo A lo mejor Carie tenía hace cuatro años La actriz cruzó a varios medios Por hablar de un problema De salud del pequeño Ah, decían algo No sé qué hablaba Me acuerdo Hubo una cosa O sea, Toro tenía los... No sé Tenían que llamar No, decía La enfermedad del hijo Yo me acuerdo Eso, pusieron la A Es el título Para que entres a la nota La enfermedad Y el L tenía carie Tenía carie Y sigo Y sigo Y sigo Juana, repente Me sacó su furia por un canje Me negaron por grasa ¿Qué canjera? ¿Qué canjera? ¿Qué canjera? ¿Qué canjera? ¿Por qué por grasa? Un vestido ¿Ese era un vestido? Me parece que es el mismo Del anterior El enojo de Juega de Repete Con seguidores La crítica por poner Por tener a su hijo Descanso ¿Por qué no querés que te curiosa Si no paran de romperme Las pelotas por todo? Y sigo La indignación de Juega de Repete ¿Cuánto le cobraron? Ah, sí Esto fue debate nacional El hielo fue debate nacional El hielo Para, para, para Decime la verdad Vos pedís una gaseosa con hielo ¿No te cobraron el hielo? No, el hielo viene Yo lo que decía Ahora no me quejé Dije, no es rarísimo esto Pero Juana, todo el día Pediste hielo Todo el día Cuando te vino la cuenta Te vino el hielo discriminado Gaseosa X, hielo X Ah, muy fuerte No es que yo me traje Este vaso de mi casa Y le pedía todo el hielo Consumí todas las bebidas Pero fue todo el día Juana, ¿cuánto hielo pediste? Qué sé A mí te cobraban medio hielo Con una casita así Medio kilo de hielo 200 pesos No, hiciste bien en escranchar Está bien, en escranchar Y sigo, aquí Con el respeto Se indignó por el precio De un café Y sacó una fuerte polémica Me parece Una locura Y sigo A ver Indignada Con el respeto Expuso a una seguidora Que criticó el corte de pedo Ah, está bien Claro Y sigo Chulo, chulo, chulo La indignación de Con el respeto Porque se un prepágale Con una análisis de sangre Con lo que cobra por menos Hiciste bien, es verdad Muy bien La vitamina D De escanchar Ahí se le cobra la mala Trapos en el piso por el temporal Y la pulminaron en las redes Ahora En un temporal tiraste trapos Pero yo no me enojé con nadie Solo puse trapo Bueno Bueno, respeto Mostró su enojo sin filtro Con una persona que contrató Me corre ira por la fe Ahí te corría ira No vino el piletero casi Me muero toda la Una casa Pasé el verano Ahí la pileta Bueno, respeto Está yo al ver Que usaron su imagen Para promocionar un producto Sin su permiso Tomás Esto es terrible Y vamos a aclarar Están metiendo una pastilla Para adelgazar Que aparte es una porquería Y son su imagen Y tienen millones y millones De comentarios pidiendo Y compras Y un montón de ventas Ventas, ventas, ventas Están haciendo juicio Supongo Estoy intentando Pero anda a encontrar Al que hizo la pauta De metas Martín de Isamón Te encuentra No, pero Marísimo Porque además va en contra Va en contra de lo que vos Venís pregonando todo el tiempo Que tiene que ver con la vida Nosotros ahora estamos haciendo Talleres con un doctor Para cuidar la salud Sacando el peso de lado Claro Vos estás laburando con eso Con el tema de Estoy laburando con eso Los grupos de Udaví Que están buenísimos Ahora estamos armando Una comunidad Udaví Que es un Instagram privado Donde te van a dar Las talleres profesionales Está bueno Y yo hago ahí como Nada, viste Como un seguimiento Durante el mes Para compartir Que estamos todas En la misma Sí, vi tu foto En algunos colectivos ¿Puede ser? Sí, sí Ahora que me acuerdo Estamos a full con eso Pero por una cuestión de salud Viste Bueno, lo que dice este doctor Que estoy fascinada Que empecé haciéndolo yo Y dije esto Hay que llevarlo a Udaví ¿Y qué pasó con el terreno? Que te cagaron con un terreno ¿Qué pasó con el terreno? ¿Qué pasó con el terreno? Es curioso Porque la cagaron con un terreno El terreno no Ahí tenemos imágenes Compramos un terreno Y cuando fueron a plantar la casa Que es como que ponen unos hilos Con el contorno de la casa Voy a ver y digo Pero acá entran supuestamente Unos autos No sé qué Y el constructor me dice Sí, yo no te quería preocupar No vaya a ser que te quejes en redes Esta casa no entra en este terreno ¿Qué? Y no, ya te va a llamar Nico El arquitecto Que bueno Que son mis tíos Que les mando un beso A los amo Claro, diseñaron una casa En base a lo que vos le habías pasado Que me diría el terreno La escritura tiene los planos Y la casa le hicieron con eso La cuestión es que bueno Llamamos a una crimen sor No sé quién Tiene como nueve metros menos De lo que figura Te chorearon nueve metros Ah Así que tuvimos que rehacer el proyecto Pero nada Íbamos a empezar en febrero Y recién estábamos arrancando Propiamente dicho Ahora ¿Te cobraron el terreno Por unos metros que no tenía? Sí, sí Estaba mal hecha la mensura Que es el que va a medir Y el que constata Que tenga los mismos metros Y aparte de eso Vos armaste unos planos Más allá Me cagaron nueve metros Sí, el proyecto te lo cobran Claro Te lo cobran de vuelta Ir a hacerme la mensura Me lo cobraron Los dos meses de alquiler Que tengo que pagar Porque voy a hacer la obra Quejate, Juana Quejate Son los nueve metros Y estabas diciendo recién El tema de salud Y es bueno No hay que hablar del cuerpo De nadie, ¿no? Pero vos estás trabajando para eso Y estás muy contenta Con ese lugar Estoy re contenta con eso Porque aparte Le estamos metiendo mucho A la salud posta Como lo último que estoy haciendo Es un plan propiamente de salud Más allá del O sea, lo que dice el doctor Es que si tu cuerpo Tiene grasa de más Haciendo este plan de salud En el que vas a comer Lo que necesitas para estar sano La vas a perder Porque le hace mal a tu cuerpo Pero no te pesás No sé Hay algo muy gráfico Que me pareció interesante Que fue Él te pone así un coso Que es un físico culturista Y un obeso Y pesan lo mismo Lo mismo, claro Claro El tema es la masa acumulada Unos músculos y otros grasas Exactamente Así que eso Está bueno Y tu libro Escribiste un libro cuando? Escribí un libro No sé El año pasado Lo largamos Que habla un poco De todo esto No está fallada No está fallada Habla todo Un poco de esto Es un manual De la maternidad Ahí estamos viendo Qué bueno Es como Ahí está Sí Es un poco hablar de esto Viste Tenemos un profesional Por capítulo Y cada capítulo Es parto Lactancia Embarazo Puerperio Hay una psicóloga Perinatal Que a todas las mujeres Que lo necesitan Existen mujeres Que es psicólogas Que se dedican especialmente Está buenísimo Porque cuando estás embarazada Todo esto lo consumís Pero así Tener Sí Alimentación Movimiento libre Tiene como todo un poco Del recorrido Que yo fui haciendo Pero siempre Un profesional por capítulo Hablando Y después mi historia también O sea a raíz de la cronología De mi historia Hablando un poco De los profesionales Está buenísimo el libro Más allá de lo lógico Que la maternidad Te cambia la vida Te cambió hasta la vida profesional Digamos Diste un vuelco Y te miraste Otras cosas Y trataste de Pasar tu experiencia A otras mujeres Digamos Has cambiado mucho Juanita Sí, sí, sí Mi mejor versión Sin duda Aparece después de Toro Pero sin lugar a duda Con lo que más cómoda Me siento conmigo misma Y es Buena joda Esto de poder mostrar Lo que no está tan bueno Uno está muy acostumbrado A tener De parámetro La vida rosa Y es como Uno se siente Más liviano Cuando sabe Que a otro Le pasa lo mismo Que a uno Que no soy la única Que no está loca Que no está fallada Por eso el título del libro Yo me sentía fallada Decía estoy acá Con mi bebé recién nacido Sano Salió todo espectacular Tuve un parto soñado Y la estoy pasando horrible No lo puedo disfrutar Me sentía fallada ¿Y tenés ganas de actuar O ya no? Un poco sí Pero Llevo muchas horas Y mucho De una parte de la rutina Que no sé si Por lo menos el teatro Que es lo que más me gusta Con los chicos Estoy dispuesta a delegar De miércoles a domingo No bañarlo No darle comer No acostarlo Estoy más para venir a sentarme A quejarme en vivo acá ¿Cómo es? ¿Te vas a quedar sin escandalones? Después me voy a venir a quejar acá Escuchame ¿Cómo está Reina? Bien Mandale nuestros besos ¿Está con un hombre? ¿Está con alguien? Que yo sepa Está viajando mucho Está yendo a dar cursos De espiritualidad A distintas provincias Y toda una técnica Que armó ella Un método red Un libro también Para mujeres de la tercera edad Mujeres y hombres No, pero no sabes Qué bien le pasa a la gente Acaba de volver de Córdoba A dar un seminario de eso Viajando mucho Así que muy contenta Mi papá lo vi el domingo Que hicimos un challenge Que subí a Instagram ¿Lo vieron? Sí, sí Así que una zapatilla Con una pierna Tu viejo se mantiene bien Me caí yo antes que él Siempre a 67 años Tu viejo se mantiene muy bien La verdad ¿67 tiene ya? 67 Espléndido Espléndido Juanita, un gustazo Haberte tenido Gracias por la invitación Hace un montón Que no iba a la tele Hace un montón Iba a venir el año pasado Me acuerdo Y había un paro ¿Qué pasó? Entonces me dice Mira, no llego Me avisa y me dice No te voy a llegar La furia de Juan Arrepeto No estoy nada Adiós Piqueta Gracias Juanita Gracias por haber venido